¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores flixos de todo 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos disparos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver con qué nos sorprenden los mejores jugadores del mundo. A ver qué tortones mete. Simple y compañía. Porque estoy seguro que siempre va a aparecer muchas veces a Apex. Sorprendiendo con ese doble flix. Meca, tío. O sea, por mucho tiempo que pase el tío sigue on point. Vamos a ver qué es lo que pasa con Vitality, ¿no? Vamos a ver si este final de año es mejor para ellos. Vamos con el siguiente de los clics, ya lo estamos viendo. Y bueno, Wozzy, que evidentemente con la sensibilidad que tiene de psicópata el animal, es normal que meta a flicardos. Porque si no me equivoco, tiene... Si no recuerdo mal, la asesividad más alta de todos los jugadores profesionales de Tier 1. Aunque ya no sé si Wozzy se le podría denominar Tier 1 porque Ternan Fire... ¡Uy, 9! ¡Madre del amor hermoso! ¡Reverenda Ose, eh! Este equipo sorprendido. Parecía peor, eh. Parecía... Peor mucha gente apuntaba. ¡Wow! Esos flics son los más complicados. Creo recordar que los flics hacia arriba son los más complicados porque normalmente no sueles hacer esa corrección. Muy bien, Krims, eh. Matando a Iarky. El exjugador de Show, si no me equivoco, ya no está. ¡Tacata! Deja que te maten de esa forma. Tiene que sentar muy mal. ¡Carrigan! Otro catar baila. Vamos a ver. Con la Scout, eh. Se la pela. Junto a Brock y con los... No solo se llevan a Scout. El resto diga él. ¡Wow! Este me acuerdo. Este me acuerdo. Me parece que mata uno a la izquierda ahora. No, era el del salto. Es que hay otro que cae a drop que también le mete un tortón. Es como una. Los mejores, por cierto, que están recibiendo bastante. ¿Sabes, Monesis? ¿Vale? Ese estilo normal. De caso simple. Avanzando. Por cierto, los de G2, chicos y chicas, que no lo he comentado. Están de bootcamp en Andorra. Pues simple se lo va a meter. Ahí lo vemos. A la mano y sí. Ahí te la llevas. Como os iba comentando, chicos y chicas, G2 está en Andorra haciendo bootcamp. Bueno, no sé si decirle algo a Ocelote, si habría posibilidad de conocer a los jugadores, aunque sea pasarme 5 minutos. Porque, claro, aquí en Andorra está todo a 15 minutos. Y tener la posibilidad de conocer a los jugadores, a Niko, amores. Y me cago en pie. Sería una auténtica barbaridad. Dudo que... Bueno, lo sé. Se lo comentaré. No sé cuánto tiempo van a estar, la verdad. Porque la SL... Bueno, ahora es la Blast Pro. Que de hecho voy a mirar ahora mismo si... Si es un equipo que va a participar en la Blast Pro. Porque ese en 10 días no va a participar. Por lo tanto... Ah, sí, sí va a participar. Qué coño. Pues entonces si se lo digo, se lo tengo que decir ya. Porque de aquí a... Supongo. ¿A qué día estamos? O sea, día 9. Sí, en 10 días va a ser... Pues supongo que se irán a principios de la semana que viene. Magis, hablando. Pues voy a intentarlo, tío. Voy a ver qué se comenta. Porque estos días he estado de retransmisiones todo el rato haciendo 8 y 9 horas en Twitch. Una auténtica barbaridad. Así que ahora... El jueves, sobre todo jueves y viernes, que no tengo retransmisiones... Se la va a llevar, ¿no? Madre de las maras hermosas, tío. La de la granada para saber que está ahí, ¿eh? Como si va diciendo... Yo creo que se lo voy a decir. Aunque son típicas cosas que te dan mucha vergüenza porque no quieren molestar en absoluto lo que menos les quieres. O sea, el Faegu, ¿eh? O sea, si esta segunda mitad del año... Recupera sensaciones. Porque están muy lejos del jugador que ha sido siempre, ¿no? Top 1, top 2. Perfecto. Le ha pegado el tortón de subida a su compañero de equipo. Maravilloso. Vale. 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 ¿Quién va a pegar el fling? O sea, estoy viendo 50 mil intercambios, entonces ¿quién va a pegar el fling? Pues ahí lo tenemos, taca, taca. O sea, ese era complicado, ¿eh? Ese era complicado. Toma. Monessi es una... Monessi es una... Es una persona a todo el planeta, tío. O sea, mete unas hostias en el crío, pero de locos, ¿eh? Que fijaros... Eso ha sido el fling, ¿no? Un segundo, espera. Ah, no. Eso ha sido el fling. Eeeeh... Creo que es... De los que mayores capacidades de reacción tiene de todo el juego, ¿eh? Sin lugar a dudas lo que mete el crío. No he llegado al nivel de Kenny, porque lo de Kenny me parece lo más fe, si hay que viste en mi vida. Ahí lo tenemos. Es que le ha metido a traje ese, cabrón. Es que le ha metido a traje eso de encima. De Kenny creo que es lo más... ¿Cuál es el jugador que me haces a sorprendido en Flixson de la historia? ¿Ha matado al que plantabas? No, no ha matado al que plantabas, tú. ¿Qué haces y se la hace? ¡No! Hubiera ganado el mapa con ese flingardo, cabrón. Es Mantu. Lo tiene ahí. Está agatado. Ojo Mantu, ¿eh? Ha venido a jugar. La Blast Pro en 10 días, os recuerdo. Y a partir de ahí, SL Pro League, ya se saben los grupos, ¿eh? Movistar, muy buen grupo debido a su gran posición en HLTV, que es top 6 actualmente. ¿Por qué ha subido Movistar al top 6 si no ha jugado nada, no? No ha habido partidos. Por el cambio de ADC, se ha bajado 4 puestos, chicos y chicas. Se ha bajado del 4 al 8. Movistar estaba en el 7, pues se han subido al 6. Así que es un pajus. Se ha movido a un equipo que está en posición más baja que la de su ex-equipo. ¿Qué? ¿De dónde ha venido ese pibe? La verdad es que sí, ¿de dónde ha venido ese pibe? Es un mago, ¿no? Un mago pop, como dice el Tito Stas. ¿Es el Monesi? Un mago pop, como dice el Monesi. ¿Qué va a hacer el Monesi? ¿De qué va a hacer el Monesi? ¿Qué está preparado con el flick? ¿Qué está preparado con el flick? Sí, dos. Un más. No, Kenny. Un más, un más, un más. A pesar de no jugar en... Está jugando en FPL evidentemente, tacata. No, y un más. Claro. A pesar de no jugar así dualmente... Nice, Kenny. Se la puto pela. Aparece en este vídeo más que ninguno. Kenny, sí. Y Monessy también, no sé. Es que son los dos, tío. Toma. Buen movimiento el de Monessy también, eh. Mira. ¿Vale? ¿Vale? Bonito, bonito, bonito. Madre, amor hermoso. Es solo un juego. Es solo un juego, bro. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando, tío? Tariq, por cierto, que no sé si lo sabéis, ahora se ha vuelto un streamer muy grande en la escena, eh. Muy, muy, muy grande, tío. Hola, Kenny. Kenny, que les vemos con distinto estilo de peinado cada vez que hay un clip, eh. Está en uno para dos ahora. Como se haga el clave me dejó o no. Lo va a hacer. Es muy heavy lo de este pibe. Pero es que es muy heavy, es muy bueno, tío. Qué lástima, tío, que ningún equipo haya confiado en él. Bueno, no sé si eso que el Valle Autera ha desmesurado. ¿Por qué es simple? Él tiene blur, ¿hola? La gata. Un saltito. La gata. Me cago en la puta, tío. ¿Qué haces cuando te enfrentas a este hombre? Ah. Ya ahí se ha columpiado, eh. Colón. Va, este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Puede llevar a una planta. Seguridad en el fuego. En la caja de la caja. Está evaporando. Ah, gata. No sé si se la hace. No lo recuerdo. Pero, madre mía. Simple, Kenny y Monesi. Ahí tenemos al que... Por decirlo, a la competición, ¿no? Oye, esta es buena. Al de triples. La gata. Muy buena esta, tío. La gata al de ST. Y Hunter, pobrecillo. Te vas a llevar, ¿no? O sea, ya vayas. Pues, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.